Bien, empecemos entonces. Es el tema 22, genética 1, hoy es 17 de noviembre. Bien, vamos a ver la definición de genética. La genética es una rama de la biología que se encarga del estudio de la herencia y sus variaciones. Algunos decían, y muchas veces también lo hemos dicho en clase, la genética estudia los genes. No es tanto así, no es que solamente estudia los genes, porque si uno dice estudia los genes, la genética se dedicaría solamente a estudiar la estructura de los genes, de qué está compuesto. Pero no solamente eso, también estudia para qué sirven los genes. Y los genes sirven para transmitir características de una descendencia o de una generación a otra. Y podemos ver cómo los genes varían también. Te das cuenta que no solamente estudia los genes. Es una definición muy insípida, muy seca, muy general. No nos dice mucho. Por eso que mejor vamos a adoptar esta definición, que es el estudio de la herencia y sus variaciones. La genética se va a encargar de estudiar cómo es que la herencia se transmite de una generación a otra, y cómo varía en esas generaciones. Bien. Vamos a ver ocho o nueve términos que son básicos para entender temas de genética. Primero, gen. El gen es la unidad básica de la herencia. Y nosotros ya hemos escuchado ese término de unidad básica en muchos temas. En temas como monosacáridos, polisacáridos. En ecología también se utiliza el término de unidad básica para referirnos a la especie. Una unidad básica es lo último, es la fracción mínima de una estructura que determina una función. En este caso, el ADN es toda la molécula. El ADN es algo muy grande, digamos, si hablamos de herencia. En el ADN se guardan todas nuestras características, ¿cierto? Pero ¿cuál es la porción más pequeña que guarda una característica al menos? Eso es un gen. El gen, entonces, es una porción de ADN que es una unidad básica. Es la unidad básica de la herencia. El término locus hace referencia al espacio que va a ocupar el gen dentro del ADN. Buenos días. ¿Cómo estás, Muñoz? Muy buenos días. Les decía, estamos viendo términos básicos. El locus es el espacio en el ADN que va a ser ocupado por un gen. A eso le llamamos locus. Y el loci es el conjunto de locus. Es como el plural de esa palabra. ¿No? Entonces, hasta ahí solamente hemos hablado de estructuras. ¿Qué son los alelos? Los alelos son un par de genes. Un par. Uno de origen paterno y el otro de origen materno. Son dos genes. ¿Pero por qué se les dice alelos? Se les dice alelos o también se les llama alelomorfos porque son dos genes que van a codificar una misma característica. Como el ejemplo que vimos al inicio, ¿no? El color de cabello, la forma del cabello. Tú tienes dos genes que codifican una misma característica en tu cuerpo. Si tu papá tuvo el cabello quizás castaño y tu mamá el cabello negro. Uno dice, yo tengo el cabello negro. ¿Tendré solamente un gen? No, tienes ambos. Solo que uno se antepone. Uno es dominante frente al otro. Siempre vamos a tener dos genes para que codifiquen una misma característica en nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien. El alelo dominante es el gen dominante del que les hablaba. Y este gen se va a expresar tanto en forma homocigoto como en forma heterocigoto. ¿Qué quiere decir eso? Que el gen dominante se va a expresar de todas maneras. Siempre. Así esté mezclado con un gen recesivo, él se expresa. Eso no sucede con el alelo recesivo o gen recesivo. Este solo se expresa en forma de homocigoto. Quiere decir que para que un gen recesivo se exprese, tiene que estar acompañado de otro gen recesivo. De lo contrario, no se va a expresar.